Parecía que iba a ser un domingo distendido de caminata, de salir a pasear con su mascota. Es un matrimonio de la ciudad de Río Cuarto que se dirigieron a la localidad de Olver justamente para buscar tranquilidad. Terminó en un episodio de violencia y con su mascota seriamente lesionada por el ataque de un vecino de Olver con un asada. Es increíble ver estas imágenes allí en la clínica veterinaria viendo las consecuencias de este brutal ataque con una asada mientras caminaban con su perrita. Vamos a ver el testimonio de lo que decía Mariano. Fue algo impensado realmente. Salimos simplemente a dar una vuelta, a caminar, caminar por Olver que es un lugar tranquilo. Sobre todo por la perrita que siempre la paseamos y para que no haya problema con otros perros. Y bueno, salimos esa tarde, hicimos dos o tres cuadras y vamos pasando por ese lugar y la atacan... ¿Qué lugar es exactamente? Es la calle... Sargento Cabral. Sargento Cabral. Dos cuadras. Del cien al cero, dice ahí, la esquina. Y nos ataca, la ataca a ella un perro muy grande, color blanco con manchas marrones. Así que yo lo ahuyento, porque venía a su vez con un perro con un coli. La ahuyento y seguimos. Así que bueno, pasamos y llegamos hasta la esquina y de ahí volvimos porque ya la calle terminaba ahí. Sí. Al volver, mi marido tomó un palito que había en el suelo como para defendernos y volvían a atacarnos. Y entonces de adentro nos grita un hombre que si le pegamos con un palo a los perros nos iban a atacar. Oscar, ¿y usted nunca lo atacó a los perros? No, para nada. Para nada lo atacamos. Solamente, como ella dice, yo le dije al hombre, cuide sus perros. Y el perro, el señor dice, me dice, si voy a un palo en la mano el perro te va a atacar. Pero le digo, mire que estamos en la vía pública, estamos en la calle, estamos caminando, no estamos haciendo nada. ¿Y con quién lo atacó? Con una asada. Y me dice, tómatela, dice, tómatela. ¿Cómo fue el ataque? ¿Fue repentino? De golpe se levantó, pasó y no sé, la sacó de un lugarcito. Estaba en una galería, una casa, una casa bonita, una galería muy bonita. Salió de ahí, agarró la asada y se vino. Pero yo me quedé parado ahí pensando, bueno, será para... ¿No que imaginaste? No, jamás, jamás. Y de golpe me la lanzó así, pero de plano, de atrás. Que ahí tengo, te mostré el moretón, que no es gran cosa porque yo me hice parar atrás. Y ahí la volvió, levanta para arriba como para pegarme otro golpe y la tiro y yo me retrocedí más. Y estaba la perra ahí, le dio a la perra justo en el hueso del húmero, se lo partió en dos. Quedó la perrita un griterío. Y en su momento había una señora ahí, que no sé qué vínculo tiene con esa persona, que le gritaba, basta, 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 basta. Un paseo que terminó en violencia. Sí, sí, impensado realmente, uno que no está acostumbrado a esas cosas. Y menos en un pueblo, siempre sabemos ir para allá. Pero nunca, nunca pensamos que esta vez iba a terminar así.